Amor Palabra tan pequeña Que tiene un significado tan grande Alegría, dicha, prosperidad, comprensión, cariño sincero Es mi suerte, ama A el amor que siempre soñaba Ahora lo tengo, ahora soy feliz Con sinceridad, cautiva mi alma Ahora lo tengo, ahora soy feliz Con sinceridad, cautiva mi alma Alejarme de ti jamás Porque te quiero y te amo de verdad Eres mi vida, mi amor ideal Sin tu cariño no podría vivir Eres mi vida, mi amor ideal Sin tu presencia no podría vivir Con sentimiento y amor Expreso esta linda melodía Al amor de mi vida Al amor de mis sueños Por amor unidos los dos Feliz por siempre Feliz por siempre vivirá nuestro amor Nada ni nadie Nada ni nadie podrá separarnos Porque nuestro amor Porque nuestro amor es grande y sincero Dios iluminará nuestra vida Y reinará nuestra felicidad Y reinará siempre nuestra felicidad La felicidad que existe entre tu amor y el mío Por siempre perdurará Porque siempre perdurará Porque me amas y te amo yo Con todo mi amor Con todo mi amor Para mi oído Mi tesoro Filder Andy Saavedra Vamos Ese vueltecita, vueltecita, vueltecita Eso ¡Eso! ¡Cómo bailan! ¡Cómo zapatean mi gente Trujillo! Seguimos, seguimos, seguimos ¡Sí! ¡Imparables! ¡Sí! ¡Inalcanzables! ¡Somos de las viviendas tiendas, hombres! ¡Totalmente nos remogamos! ¡Somos de las viviendas tiendas, hombres! ¡Totalmente nos remogamos! Allí está, el polifacético Teófilo Saavedra Con clase y calidad Así, 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 así ¡Wila!